Mucha atención, porque se adoptaron nuevas decisiones en materia de pico y placa para Bogotá. Angie Camacho, ¿de qué se trata? Así es, María Lucía, buenas noches. Mire, la Alcaldía de Bogotá adoptó la medida de pico y placa en Bogotá el último día de los puentes festivos, iniciando este lunes festivo 10 de enero en Bogotá, medida que se mantendrá durante todo el próximo año. Así las cosas, la medida regirá de la siguiente manera. En horas de la mañana, hasta las 12 del mediodía, no habrá restricción, es decir, los vehículos, independiente del número de placa, podrán ingresar a Bogotá. Entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, la restricción será para los vehículos con placas terminadas en número impar. Y desde las 4 de la tarde y las 8 de la noche, esta restricción se traslada para los vehículos con placa número par. Se trata de una medida que aplicará en los nueve corredores, es decir, en las nueve entradas a Bogotá. Quien incumpla tendrá una multa de al menos 447 mil pesos, medida que fue concertada por la alcaldesa Claudia López, el gobernador de Cundinamarca y los diferentes secretarios de movilidad.